Ante la situación de inseguridad que viven en la colonia Prados Verdes, padres de familia y docentes de la Secundaria Federal Nº 9 denunciaron el incremento de violencia en la zona. Ante medios de comunicación, informaron que dicha situación afecta al plantel educativo e incluso se mostraron consternados porque han notado la presencia de venta de droga y temen que llegue a los estudiantes. En entrevista, el director Tomás Pintor Lázaro señaló que la secundaria ha implementado el mochilazo para tener mayor seguridad para los jóvenes ya que se han detectado armas blancas. Nosotros hemos hecho esas revisiones a los muchachos, más que nada para proteger, les digo, en lo general. Nuestra preocupación aquí son los 1.600 chicos. Este tipo de revisiones las hacemos. No todos traen ese tipo de cuestiones. No son unas armas así que diga, trae una navaja de 5 o 6 centímetros de la hoja. Traen a veces cositas pequeñas, cortamientos niños, otra vez se los recogemos. Por su parte, Gamaliel Gallegos Calderón, presidente de la Mesa Directiva de Padres de Familia, dio a conocer que ante los hechos violentos ocurridos, se hizo la convocatoria a padres y vecinos para realizar acciones de prevención de violencia y tomar medidas sobre el asunto. Convocamos a vecinos de aquí de la colonia Prados Verdes por la situación que estamos viviendo de inseguridad. Hemos tenido bastantes situaciones muy desagradables y nuestra preocupación es las escuelas. Aquí tenemos alrededor de 1.500 alumnos. Tenemos la primaria como unos 700 alumnos. El preescolar, alrededor de unos 500 alumnos más o menos. Entonces, sí es bastante la preocupación que tenemos, porque si ya como personas adultas no nos respetan, imagínense con los niños. Finalmente, expresaron que las casetas de vigilancia de Prados Verdes están en el abandono y no hay policías que cuiden la colonia desde hace tiempo.